¡Vámonos de campana a campana! ¿Dónde vas en la jaula de combate global atacando? Primera patada que sale justamente Sarakova, rehuyendo el ataque ligeramente hacia atrás, inquieta de piernas y empieza la chilena a tratar de buscar distancia. Todavía se le ve evidentemente este clase de amateurismo, es decir, están en esta transición al profesional. Sarakova soltó la primera combinación, ataca por arriba, soltó a la izquierda y la derecha está tratando de aterrizar. Lanza algunas fintas queriendo encontrar la parte baja, la chilena tantito más sólida, acaba de atacar, se le fue con todo, izquierda, derecha y otra vez suelte la izquierda. Y sigue atacando, como bien lo dices, la chilena muy sólida, muy segura, tirando los golpes más técnicos, pero me gusta también que la mexicana está como suelta, está como que haciéndose poco a poco dueña del octágono, ahí soltándose, pero se le nota muy bien, como dices, la manera de colocar las manos y de moverse un poco el amateurismo. Pero sabemos que hay algo que destaca a los peleadores mexicanos, es el corazón aguerrido que tienen, así que aquí cualquier cosa puede pasar. La chilena la está cazando, como bien vemos, en este primer asalto, acortando la distancia con el 1-2 y cayendo en el clinch. Contra la jaula tienen a la mexicana, que en este momento debería cambiar el peso de las caderas y tratar de posicionar a la chilena contra la cerca, como lo está haciendo en este momento exacto para poder tener la iniciativa. Mirado, entra la chilena a larga distancia, entró con el 1-2, las patadas francas que están yendo hacia enfrente. Me parece que Sara tendría que buscar eso, espacios laterales, no quedarse con la reja a la espalda porque le encierran tantito y se meten complicaciones. Ataca pintando, manda a la izquierda, pero de repente la baja y le están pegando. Y el 1-2, como tiene que ser, mucha finta, pero no deja de moverse hacia las laterales. ¿Esto qué quiere decir? Si ataca el centro, la va a alcanzar. Y la sigue alcanzando, Pedro, patada. Ahora termina por mandarle una derecha dura a uno, voz importante. Ya el rostro de la mexicana está completamente enrojecido. Vuelve a atacarla, necesita cabecear, mover la cintura. Si se queda parada, le van a pegar como lo están haciendo. Y lo están haciendo de la manera que te gusta, Carlos. Con un boxeo bien efectivo a la zona del rostro. No pierde tiempo atacando el cuerpo. Está atacando el 1-2 y ese gancho de izquierda y vuelve a atacar. Y combina con la rodilla, 1-2, muy bien. Y la lleva contra la cerca para seguir aumentando la ventaja. Y creo que esto se está inclinando, creo no. Está de parte de Chile la pelea por ahora desde que comenzó el combate. Sí, yo creo y lo decía, por la experiencia. Un round de experiencia en nuestras marciales mixtas es muchísimo. Es una cantidad enorme de experiencia. La mexicana me parece que por algún momento el escenario le está pesando. El tonelaje y la pesadez también de la chilena empieza a ejercer su dominio. Tiene que salir de ahí. Empieza, necesita proponer el combate. Quiere ser veloz, pero no está siendo veloz y tampoco efectiva. Y entonces las herramientas se le quedaron cortitas. Trata de pistonar con el jab como diciendo, para que te metas va a ser difícil. Quiere atacarlo, anuncia demasiado. Y la chilena la recibe perfecto, codazo, cuidado. Creo que ahí es donde le conviene a la mexicana meterse al intercambio. Porque si la espera, le hacen daño. Se nota la escuela de parte de la chilena que está, Gallardo está haciendo un trabajo muy bonito porque se mantiene a distancia, tiene la distancia controlada. Sus golpes son los que se están estrellando en la cara de la mexicana que no logra todavía encontrar el ritmo para atacar con certeza a una chilena que se va abriendo paso. Dentro del primer asalto ya queda un minuto treinta segundos y cualquier golpe puede cambiar el sentido de la pelea. Pero en este caso, Chile combina con tres, cuatro golpes, patadas, rodillas y ahí hay una escuela de artes marciales mixtas. Bastante bien fundamentada. Lo dices bien, Pedro. Encontró primero el camino de que su boxeo es superior. Y cuando empieza a agregarle patadas y rodillazos, se ve altamente superior por las herramientas que tiene. Del otro lado mexicana se deja entrar. Y lo que necesita es esto, tener tantita más movilidad. Huye ligeramente ante el contacto que tiene. Es de brazos cortos a patada, termina por encerrarla. Patada lateral, entra con la izquierda y le vuelve a llevar justamente hacia la reja. Entró justamente ahora también con una rodilla sabrosa, dura y poderosa al abdomen. La mexicana creo que si continúa boxeando a la defensiva, le van a seguir pegando una golpiza. Necesita proponer, atacar y de repente sorprender a la chilena. No está sucediendo. Es muy difícil, ahora la llevan al suelo y vamos a ver de qué están hechas ahora la mexicana en su pelea a ras de lona. Que vemos que cierra muy bien la guardia para evitar castigo, pero eso no es suficiente. En el caso de la chilena que está tomándose su tiempo ahora, levantando las caderas como debe ser para abrir esa guardia y pasar a la media guardia. Que es más efectiva en las artes marciales mixtas. La guardia de la mexicana en este momento está abierta y se le llama guardia abierta cuando tiene los pies así, abiertos. Los que no están cerrados en la espalda. En ninguna posición ataca, últimos 10 segundos son el anuncio. Empieza a hacer la bicicleta, pero le acaban de llevar un puñetazo a derecha. Ataca la chilena, ataca con confianza. Demasiado superior al que la mexicana sigue luchando con mucha interesa. Hay que prepararse mejor. Vemos que le falta todavía en la pelea de pie. Como aquí vemos en el intercambio, no encuentra su distancia, recibe muchos golpes y en el suelo no tuvo respuesta. Fíjate que lo que vi también es que sus golpes, de no ser en esta, que metió golpes con potencia, le falta tantita más técnica. Cuando tú marcas más la técnica, giras la cadera, mandas el peso específico, generas más daño. Vamos a ver cómo arranca el segundo asalto. Vuelve a quedarse en el centro de la jaula y vuelve a mandar esas patadas potentes, poderosas de verdad. Una cosa es decir que uno ha trabajado en Tijuana, el boxeo, y otra cosa es hacerlo. Me parece que en el caso justamente de Zaragoza, necesita tantito más experiencia. Este tipo de cosas te van a ayudar, pero por lo pronto, vean lo que tiene la chilena. Se mete, termina por meterle tremendo codazo que le raya prácticamente la cara y se vuelve a quedar atascada en la reja. ¿Qué cree, mi querido Peter? Tenemos el open score. Uy, el open score. Pues vamos a ver qué es lo que opinan los jueces, ¿no? Creo que sea muy diferente a lo que estamos viendo nosotros. Un 19, muy bien. Y ya lo habíamos dicho, que Carolina Gallardo se lleva el primer asalto con un 19 y sigue aumentando la ventaja en este asalto. Que ya vemos cómo tiene respuestas para el clinch, tiene respuestas para la corta distancia, para la media y la larga y en el suelo. Y México le está faltando eso. Entonces, si la pelea se mantiene así y la mexicana no logra hacer un ajuste o cambiar de nivel y llevar la pelea a otro factor, pues no veo cómo pueda ganar esta contienda, la verdad. Sí, la verdad es que tiene muy pocas herramientas para defenderse. Se muevan de manera lateral, pero se enconcha. Y cuando te enconchas, bueno, también tienes que ampliar la espalda para poder meter ese último golpe. Se ve que le duele la nariz, vuelve a atacar ahora con patada. La tiene, no la ha dejado salir, ha hecho realmente un ofensivo importante. Le ha cerrado los caminos y cuando le cierran los caminos con pasos laterales, esto sucede. La verdad es que es una persecución realmente imposible la que está generando ahora la mexicana. Porque lanza poco y espera que le peguen. Y cuando le pegan, le pegan con contundencia. Tres minutos y quince segundos con tanto en regresivo. Ya mandando justamente golpes a larga distancia porque se siente en regla arriba de la jaula. Vuelve a meter la chilena, que era un ninja yardo. Está tratando de cerrar el camino. Amando a la mexicana, pero pega poquito. Y vean nada más, se aflorece el carmesí. Está sangrando justamente de la nariz. Vuelve a tenderle sabroso. Vuelve a atacar el terreno corto. ¡Qué golpiza, Peter! ¡Qué golpiza! Y la tiene contra la jaula con la cabeza como debe ser en la barbilla de la mexicana que no la deja ni respirar. Ahora, ojo, esto es una pelea que no se acaba hasta que se acaba. Ya sabemos que la mexicana está contra las cuerdas. Y el único golpe que tiene para ganar la pelea es un golpe de knockout. ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero no creo que Chile se vaya a desbocarla. Está tomándose su tiempo. Está enrojecida la frente, como bien lo dices, pero de la sangre de su contrincante que brota y brota de esa nariz. Sí, definitivo, recuerde, en el boxeo y en los deportes de combate, las balas perdidas existen, claro que sí. Y puede salir un golpe que quizás lo que está buscando justamente Zaracova, mientras la Taz Gallardo, la chilena, sigue aprisionándola, sigue atacando. Sí, el rojo que veían en la frente era de la nariz justamente de la mexicana, que ha querido. La verdad es que no podemos reprocharle lo valiente que ha sido dentro de la jaula. El asunto es que tiene, reitero, pocas herramientas, ataca a la chilena. Soltó izquierda a derecha y en la última derecha, entró sabroso. Bien, es lo que tenía que hacer la mexicana. Ataca, Atacas, y se vuelve ahora a hacer una metralla sabrosa. Le dolió a la chilena. Quizás el mejor golpe que ha metido en lo que va de la contienda, Pedro. Es correcto, así lo dijo y ese intercambio le llegó, le llegó al corazón. Y hay algo que no se puede entrenar, Carlos, y es el corazón. Y lo tiene, la mexicana tiene el corazón. Lo otro se puede trabajar en el gimnasio. Pero ha demostrado, como bien lo dices, un derroche de valentía. Y aquí está tratando de hacer lo posible y lo imposible. Porque un golpe de suerte cambie la balanza a su favor. Y ahí está, ahí está peleando como buena peleadora. Pero recibe otra vez una patada y otra patada. Bloqueada con la mano derecha esta vez. Y la chilena va ganando, ganando y ganando terreno. Esta Gallardo, que ya se viste con el triunfo. Cuando queda un minuto, diez segundos para que se acabe este asalto. Espanta de valiente la mexicana porque recibe castigo. Y trata de soltar lo suyo. Metió una de las mejores combinaciones. Atacó justamente con derecha. Remató con oper de izquierda. Y volvió a mandar justamente a la zurda. Me parece que esas son las combinaciones importantes. El asunto es que la chilena también está bien fundamentada por el músculo. Le pegó, resintió, pero regresó para seguir atacando. Último minuto, 48 segundos. Y con tanto en regresivo. Vuelve a meter rodillas justamente hacia el abdomen. Recargada, lastimada la mexicana. Juan entra a segundos y vuelve a tratar de buscar ese ataque largo que le ha fundamentado hasta el momento la victoria a la chilena. Ataca tantito más tijera a la mexicana, soltando. Y ahora sí sabe por dónde. Entra bonito. Venga volado por arriba, sabroso. Entra la mexicana, se engaña. Se prende. Se pone requete locota, mi pide. Así lo has dicho, Carlos. Y entra así de esa manera. Y recibe también rodilla y derecha, izquierda por parte de Gallardo. Que entran y se estrellan en el esqueleto de la humanidad de la mexicana. Que ya se le quedan pocos segundos para terminar el asalto. Y ella se defiende como león, como gato boca arriba. Contra la jaula ya se acaba este asalto. Y vamos a ver qué pasa en el tercero. Porque esto se está poniendo bueno, Carlos. Usa las pinches piernas y muévete. Usa las pinches piernas y muévete. Usa las pinches piernas y muévete. Más lintas tira, más lintas tira. Tira una patada alta. Cuando se te mueve, empújala para este lado. Tira una patada de giro para este lado. Da una buena sensación. No te pitura, güey. No te pitura. Usa tus pinches piernas. Entonces, vamos a ver. Están midiendo la distancia. Ya esta pelea está establecida desde el primer asalto. No hay ajustes. La mexicana está peleando a la riposta. Y la que está atacando es la chilena. Cuando hace el cambio, si ves como toma la iniciativa y de repente sorprende a Gallardo, puede marcar y puede estrellar sus puños en su cabeza. Mientras esté a la defensiva, sí, Carlos, va a seguir recibiendo como en este caso lo hace. Es que fíjate que hay cosas que hace bien. Hay cosas que me gustan. Y evidentemente hay cosas que no me gustan. Esa fíjate que empezó a hacer para tratar de bajarse, bajar justamente las rodillas para tener más potencia, me parece que confundieron a la chilena. Pero tan pronto las deja en paralelo, es decir, completamente parada, usted va a atacar. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad de reacción. Y es lo que hace bien justamente ahora Gallardo. Ataca a la mexicana y le mete una metraguita sabrosa, bonita. Entra en terreno cortito y le terminó por generar daño. Creo que la chilena sabe que lleva ganando el combate con el Open Score. Pero lo que necesita es ahora control del combate, como le dijeron en su esquina. Y vea nada más en el intercambio. Sabroso se está arriesgando porque si la mexicana logra tocar el punto importante, podemos tener hasta un nocauta y el otro lado termina por meter la patada. Vuelve a atacar otra vez y va a seguir una derecha sabrosa. Justa en el mentor empieza a atacar para el derribo. Empieza a atacar para el derribo y vamos a ver. Ya creo que tenemos el Open Score de lo que vieron los jueces en el asalto pasado. Así que si todo marcha como lo hemos visto de este lado, pues ese es otro asalto más para Gallardo, que en estos momentos ha llevado la pelea al sur. La tienen una media guardia y ahí vemos, sí, los jueces 20-18. Los dos asaltos para Chile, para Gallardo y ninguno para la mexicana. Pero bueno, sí, así lo veíamos y así lo ven ustedes también en casa. Lo tienen en una media guardia, Carlos, la tienen, perdón, en una media guardia. Y está haciendo muy bien. Empezó con una posición de los 100 kilos, después pasó a esta media guardia, como lo estamos viendo. Y es la primera vez, creo que completamente encontró la chilena. Se dio cuenta que iba subiendo un poquito en efervescencia el trabajo de la mexicana. Decidió ir a controlar a piso y me parece que ahí se puede llevar un buen rato para tenerla. No, y tienes tu razón, no es la media guardia. Está en la posición de los 100 kilos, que es el side control que le llaman. La media guardia cuando tienes una rodilla adentro, ahora la está montando y trata de agarrar la espalda, mete un gancho, que es uno de los pies y ya tiene los dos ganchos adentro, controlando las caderas y haciendo el ground and pound, donde la pelea se puede acabar en estos momentos si México no encuentra la manera de defenderse de esos ataques. Yo creo que ya es hora de disparar la pelea y sí. Se acabó, bien lo decías, Pedro. Lo fuiste narrando de manera contundente. Si ella no ejerció un dominio de defensa mucho más propio, vino no solo el control, sino el poder y la fuerza de la chilena para tratar de meter los mejores golpes. Ahí está el rostro de Zaragoza. Ha sido muy valiente, espanta de valiente. El asunto es que ha sido la chilena, Karolin Gallardo, mucho, mucho, mucho mejor. Por una noche, sin duda alguna, importantísima para la chilena, porque logra soltar los mejores golpes y en la última parte no solo controla, se lleva un triunfo enorme, de verdad, mi Pietro. Y es correcto, Carlos. Aquí pesa lo que bien decías cuando comenzaron las peleas, cuando comenzó esta contienda en particular, la experiencia, la experiencia se ha sentido y se ha inclinado totalmente a favor de Gallardo y lo puso de manifiesto. Hay que trabajar más en el gimnasio antes de enfrentarse a un reto como este, porque aquí, desde este lado, nosotros lo decimos muy fácil, pero ellos están jugando la vida, Carlos, están entrando a una, a enfrentar a una persona que te quiere borrar de la existencia. Entonces, imagínate, sintió en todo momento que yo siento que la, o sea, la experiencia se impuso y no hizo del árbol, leña del árbol caído, o sea, ganó, agarró la victoria. No, ella sabe que no se puede confiar porque hoy le tocó una mexicana que le falta mucho por trabajar en el gimnasio para llegar a su nivel, pero después le puede tocar a alguien que esté a su nivel o más y puede recibir otra rota en su récord. Entonces, que siga trabajando va muy bien, es un excelente trabajo y felicidades. Bueno, ahí está justamente el referee interviniendo para detener. A dos minutos veintinueve segundos del tercer asalto, el referee pone un alto a este combate después de una seguidilla de golpes en el suelo sin respuesta. Three minutes and, two minutes and twenty-nine seconds of the third round, the referee puts a stop to this bout after a ground and pound that had no response. Para la ganadora por knockout técnico, for the winner by TKO, de Santiago de Chile, Caroline Taz Gallardo. Aquí está la Taz Gallardo, sí, la chilena. ¡Gracias! 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 Gracias.